El 9 de abril, movilízate por la paz. Yo me muevo por la paz porque quiero, así de sencillo, que los niños y las niñas de mi país no tengan que sufrir la guerra, el dolor de perder a alguien, el dolor de un desaparecido o de un asesinado. Gracias por ver el video.